La estación de Jabalambre se inauguró para los esquiadores el 15 de febrero de 1996. Precisamente las dos primeras pistas que se acondicionaron fueron estas, por las que nos vamos deslizando con el director de Nieve de Teruel. Años más tarde se abriría el sector Lapiaz para alcanzar con el telesilla Camarena la Cota 2000. Una ampliación que le permitió al centro ofertar más kilómetros y sobre todo más dificultad. Todo ello en beneficio del aficionado a este deporte. Bueno Mario, bonita bajada la que acabamos de hacer ahora mismo. Bueno, he bajado por la pista Ventisquero, es una pista azul, es larga, es ancha. A la gente le encanta para hacer aquí las bajadas, ya la gente con un nivel un poquito más alto. ¿Cuántas pistas y de qué nivel tenéis aquí en la estación? Tenemos pistas de todos los niveles de dificultad, desde pista verde, pasando a las azules, y después a las rojas, que son las más potentes. Tenemos 15 kilómetros esquiables en total, de los que ahora tenemos operativos 12. Y eres director de ambas estaciones, de Jabalambre y de Valdelinares. ¿Qué supone para esta comarca la existencia de estos complejos? Bueno, es muy importante de cara a toda la temporada invernal. Desde que comienza la temporada hasta que termina, ten en cuenta que nosotros necesitamos mucha gente trabajando para poner en marcha todos los días los dos centros invernales, pero a la par, tiramos de la economía de la comarca, sobre todo a nivel de servicios, a nivel de hostelería, de restauración, lo que implica también mucho más personal trabajando en la zona y bueno, que la economía se mueve. Bueno Mario, pues si te parece, continuamos un poco esquiando y descubriendo esta maravillosa estación. Te enseño toda la estación. Vamos para adelante, vamos para allá.